4 6 7 9 10 13 14 16 16 21 24 23 A ver, cuando vayas a grabar. A ver, cuando vayas. A ver, cuando vayas a grabar. A ver, cuando vayas. A ver, cuando vayas a grabar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a cantar una canción del señor Quique Santander, es una canción muy bonita, a ver si les gusta. Junto a mí, ya ves, se me agita el corazón, amor, ahora es mi amiga fiel la soledad, y tú regresas y me dices que en verdad, después de haberse entregue de verdad. Dime que muera en esta noche, y los errores se hallen, que solo somos dos amantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes, muy buena suerte. Gracias por ver el video. Buenas tardes, muy buena suerte. 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 y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tango song. El día que me quieras. Horacio Deval. Gracias. 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 Gracias.